hola hola buenos días qué tal cómo están espero usted esté bien porque yo igual estoy bien este vídeo es muy diferente a todos los vídeos que he hecho muy muy diferente voy a hacer algo sin el consentimiento de una persona a quien la he venido siguiendo la conocí en el canal de daniel mildamor su canal se llama el rincón de nina nunca he conversado con ella por otras redes pero si la he venido siguiendo y siguiendo y siguiendo y quiero compartir con ustedes esto que me ha llamado muchísimo la atención me encantan las mujeres guerreras me fascinan las mujeres guerreras lástima grande que ella ha puesto música en parte de de su vídeo pero quiero reaccionar al vídeo de ella una vida muy diferente a la nuestra siempre la he visto que ella está siempre preocupada porque le cuesta le ha costado conseguir trabajo igual hoy me quedé así ni nada trabajando de esto sí que las mujeres somos unas mujeres guerreras echadas para adelante yo no sé si ella vaya a ver este vídeo pero este vídeo me ha fascinado me ha fascinado ahorita les muestro de qué se trata el vídeo permítanme que ahorita vamos lo hago con mi cámara del teléfono no tengo un aparato especial como todo mundo lo hace reaccionando a otras personas yo voy a reaccionar a gente de mi comunidad bueno ahí voy ahorita a mostrarles aquí vamos con nina está explicando lo que todo está haciendo en su casa escuchémosle prestamos la atención que qué cosa más linda verla ella ver qué limpieza en su casa una limpieza total el cuarto del hijo ahí es el cuarto del hijo de ella pero ya va a venir lo más bonito bueno todo está bonito pero ver como ella muestra su trabajo lástima lástima que la música que le puso a mí me va a dar copy pero bueno yo le voy a le voy a bajar el sonido al teléfono cuando eso pase vean 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 qué hermoso baño qué orden más bonito de la habitación del hijo mina sos especial no sé si lo vayas a ver pero nina aquí estoy corriendo tu vídeo me impresionó hay hasta la nina nina hola si ya monetizas es tu canal que merecido te lo tenés nina el rincón de nina y le voy a dejar el link para que usted vaya con nina para que usted vaya con nina ella es de españa mucha sencillez en nina eso me fascina la sencillez en nina mírenla 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 qué casa más bonita su mascotita cora se llama su mascotita ahí vamos ahí vamos ojalá no te moleste mi vídeo nina mi admiración mi respeto para vos nina ahí va miren el recorrido y ahorita va para su trabajo aquí es donde debo de bajarle el volumen al vídeo porque ya empezar la música y yo les explico ahí lo que ella está haciendo porque tiene una música ahí va para su trabajo está filmando ustedes qué creen que ella hace ahí limpiar la hierba del campo no sé no especifica porque la verdad no he terminado de ver todo el vídeo pero me fascinó me fascinó y la parte que más me fascinó fue donde ella coloca su teléfono a un ladito y empieza a grabarse tiene guantes con un cuerpo muy espectacular el de nina ahí está limpiando ahí está limpiando la hierba es como un jardín como un jardín donde trabaja nina wow me quedé asombrada nina te felicito me encanta tu sencillez a la hora de hacer tus vídeos nunca había hecho esto reaccionando a un vídeo de alguien que está en mi comunidad y que muy poco llega a mis vídeos pero no me importa porque me gusta la gente guerrera me gustan las mujeres guerreras y a veces nosotros nos quejamos o a veces nos avergonzamos del trabajo que que desempeñamos y hay mujeres que trabajan de sol a sol como esta mujer que se llama en su canal el rincón de nina ahí está nina grabando por ahí se ve la sombra de nina la silueta de nina ahí va nina está grabando su trabajo ahí está nina ahí está nina ahí está esta es la parte que me fascina miren qué elegante esta mujer y está arrancando la hierba del campo ella es la que está grabando estoy grabando desde mi celular no me vaya a criticar por eso ahí está y ella le puede quitar la mala hierba dice ahí la ven bueno si usted no tiene a nina pues en la descripción de mi de este vídeo se la voy a dejar la verdad es de que yo admiro mucho a las mujeres guerreras por ahí va a salir ella me encanta me encanta me encanta me encanta es usted revisa todo mi contenido nunca yo había hecho esto no me atrevo porque es digno de 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 admirar que hay muchas mujeres que que no meten el cuero al agua para trabajar sino que están esperanzadas a que el dinero le llegue de una manera fácil a sus manos y miren esta mujer que elegante que orgullosa me siento de de estar en su comunidad ahí está nina vean la vean la vean la es ella es nina ya la van a ver con su gorra con sus guantes con sus zapatos de montaña y bueno ahí abajito de la descripción yo le voy a dejar el así va quedando dice está diciendo que está quedando limpio y ahorita va con sus zapatos de montaña a buscar las herramientas bueno que admirable la verdad muy admirable me encanta me encanta me encanta si a usted le gustó mi vídeo y quiere que le haga una reacción de un vídeo suyo déjeme ahí en los comentarios ella no me lo ha pedido se me acaba de ocurrir y bueno necesitaba contenido también pero que más ser productivo y promocionar a alguien a quien admiro mucho a nina ella no sabe que yo estoy reaccionando a su vídeo ahí se los dejo ojalá nina no te moleste mi reacción te admiro lo hago con mucho respeto hasta luego nina dios te bendiga y que todo lo que tus manos toquen sea bendecido y tu dinero tus ganancias todo todo sea bendecido saben que nina se ganó el el sorteo de flor mata que merecido te lo tenía nina hasta luego gracias si les gustó mi vídeo denme like